Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Digo, sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, por lo que yo haría es meterme en el navegador. ¿Qué es la sociedad de la información? Y voy a encontrar, seguro, Rob Content, no me gusta. Ah, de reformación, mira, yo he visto cosas de aquí que están medio reguladas. Wikipedia, meh, 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 venga. Bien, dice, lo de un proceso de evolución profunda de la vida y las intersecciones entre personas, gobiernos, facultades, organizaciones, por el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación que facilitan la creación de distribución y manipulación de la información. Manipulación en el sentido bueno, no en el sentido de hacer los periódicos y desempeñan un papel esencial en las actividades sociales, culturales y económicas. Bueno, meh, 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 meh. Pues primero lo tengo que leer y entender. Sí, bueno, venga, sí. El writer, yo primero, ¿Creéis que eso te da la información de mayoría en mayúsculas? Formas de pegar. Pegada especial, textos informados. ¿Vale? porque es que si no me meten los subrayos esos que yo no los quiero y las negritas, ya le pondré yo negritas uno y luego me pide que defina me pide pido yo que se defina que la sociedad del conocimiento que no es lo mismo o si, vamos a ver es una innovación de las TIC en la que el incremento en las transferencias de la información modifica en muchos sentidos la forma en que se desarrollan muchas actividades en la sociedad moderna desarrolla la capacidad de tomar información y darle un significado, ya que esta por si misma no produce conocimiento y a partir de esto se puede producir saber la sociedad de la información antecede a la sociedad del conocimiento es decir, para que haya conocimiento primero tiene la información vale, ahora hay mucha información pero conocimiento yo no veo mucho vale pues el concepto de este a mi me gusta primero la información y luego darle un significado y que produzca conocimiento en ti y que tu cambies tus actitudes y tus acciones dependiendo de lo que sabes si tu sabes que hay un agujero en el suelo y lo ves ya sabes algo eso es información conocimiento es ya que esta hay un agujero en el suelo voy a andar por aquí porque si ya ando por ahí me cae eso es conocimiento que es el ejemplo mas bueno sociedad del conocimiento luego hay cosas que se me meten de wikipedia que no me gustan que son por ejemplo el 1 este y ahora por ejemplo esto lo voy a poner centrado negrita ay puedo hacer una cosa espérate puedo seleccionar esto y esto si para seleccionar dos cosas que no están seguidas hay que usar la tecla control vale tu puedes seleccionar esto y luego seleccionar esto y ya tienes los dos y ya hace lo que te de la gana hay estilos aquí vale que os pueden agarrar un rato porque yo quiero que estos sean títulos por el día de títulos ya está y no tengo que dar la negrita hacer rayada bla 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 no no hace falta y esto me falta que me falta de aquí me falta venga era sangría lo puedo hacer toda la vez no porque tengo títulos medios sangría justificar ahora eh otra vez este yo supongo yo supongo quiero creer está justificado ya hoy que bien quiero creer que esto no tiene falta ortografía pero ahora lo guardáis como le llamáis yo le llamaría como la epígrafe Tico 1 a 1 1 sociedad de la información y del conocimiento habla de armas y José Luis venga que me falta ah si cuando manda algo en que formato lo manda todo en pdf hacienda te manda una multa en pdf exportar a pdf esto por ahora no puedes cambiar la calidad hay un montón de cosas pero esto por ahora no bien y ya lo podéis subir el trabajo es leerlo y entenderlo y luego quede bonito vale pero si no lo leéis y no lo entendéis y lo pegáis no estáis haciendo no estáis aprovechando el tiempo que estáis haciendo como estáis en el gimnasio mirando el móvil hablando con el otro no estáis aprovechando el tiempo vale una cosa es descansar y otra descansar descansar y luego hay otra cosa que es una cosa de hacerla con intención o hacerla sin intención tú distingue perfectamente cuando va a entrenar el crossfit el que está haciendo lo con intención y el que está pasando 3 kilos del tema vale esto es lo mismo y cuando está entrenando a fútbol el que lo está dando todo y el que está bueno se nota pero vamos rápidamente vosotros lo notáis en vosotros entonces yo quiero la misma intención como si como si dependiera vuestra vida de ellos ¿por qué? porque os tenéis acostumbrados a hacer las cosas como si fueran las más importantes del mundo porque para vosotros son las más importantes del mundo vuestro trabajo a mí no me gusta que digan esto es esto mal a mí no me gusta no me gusta no me gusta no quiero y no quiero estar alrededor de gente y diga bueno da igual lo hago regular no lo voy a hacer lo mejor que yo pueda que seguro que no es lo mejor que se pueda hacer pero a lo mejor con lo que yo sé es lo mejor que podría hacer ahora que nadie puede decir es que no te he esforzado lo suficiente no, es que no he esforzado no me voy a esforzar